¿Qué es la fauna doméstica? Endémicos como exóticos, bueno los exóticos son todos los que no están de forma natural en nuestro país, sino que son traídos de otros países, y los endémicos, pues bueno, tenemos muchos casos de jaguar, tanto negro como pinto, que son sujetos a este tipo de espectáculos, también muchos ejemplares de monos, que también participan en este tipo de espectáculos, entonces está dirigido a este tipo de ejemplares.